Solo quiero rezar en tu boca la ardiente plegaria que sangra en milagros En la alta cruz de tu mirada, que yo mismo no cerré a mis sentidos El destino me ha crucificado, cerrando la puerta que hizo el olvido El color de aquella noche encendida, este poema que yo nunca he terminado Te lo juro, que la pasión, la razón y los pecados, este modo de amar Este grito olvidado, como un rayo ha llegado a mi vida Robándome todo y la samba que canto Quisiera ser una gota de sal Pasé en tu piel una mil veces Quisiera ser un amanecer Para llenarte de mí cada vez que despiertes Quisiera ser un amanecer Volverme luz en tus ojos cuando despiertes Quisiera ser amor, amor y único dueño El tiempo y llevarlo al encuentro contigo Quisiera ser el final del camino Para tener preparado y cumplidos tus sueños Quisiera ser el final del camino Y a donde quiera que vaya a ser tu destino Quisiera ser los poemas en el agua Y llegar a ti, llegar a ti y beber tu vacío Quisiera ser como ecos en el silencio Cuando tu alma se vuelva huracán dentro mío Y quisiera ser en tu sueño la estrella fugaz Y cargarte en mis alas Llevarte contigo Quisiera ser un amanecer 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 Muchas gracias. Gracias.